Algo que quiero poner sobre la mesa y que creo que es más profundo de lo que pueda resultar incluso el contexto y el planteamiento en sí. En México, al presidente le han tratado de hacer una imagen de ignorante, de aldeano. ¿Qué más le han dicho? Sí, básicamente que viene de un pueblo y cómo es posible. Ni habla inglés, no le gusta salir al extranjero y resulta que el presidente Andrés Manuel López Obrador va a Guatemala, a El Salvador, a Honduras, a Belice, a Cuba y se viene con una larga lista de reconocimientos, de aplausos. ¿Cómo puede ser posible que la oposición pueda tener todavía cabida en muchos análisis, en medios de comunicación en México, con estas narrativas del presidente ignorante, del bueno para nada? Y resulta que en otros países aprecian y qué bueno al presidente Andrés Manuel López Obrador que vuelve a mostrar su gran capacidad de líder regional en estos países. Desde la posibilidad de extender el Tren Maya y de beneficiar a Belice, desde el exigir que cumpla Estados Unidos lo que prometió de inversión para Centroamérica, desde ir a plantarse en Cuba y pedir ya el levantamiento del bloqueo económico a Cuba, mi querido Julián. Mira, lo que pasa es que López Obrador es un gran jefe de Estado, es alguien con una visión de estadista, es decir, no es un gobernante como Calderón, como Peña Nieto, que básicamente administraban los intereses del capital, sino que es alguien que entiende la funcionalidad del Estado y que además comprende cuál es la posición de México en el mundo sin necesidad de estar saliendo todo el tiempo, como lo hicieron los anteriores mandatarios, simplemente para gastar millones de pesos. Son movimientos estratégicos los que hace el presidente y justo a nivel regional. Tenemos que entender el mundo, tenemos que entender este proceso global actual en términos regionales. Ya esta idea de los países que se mueven por sí solos, pues ya no aplica ni siquiera esta visión unipolar, estos grandes bloques, Estados Unidos o Rusia. Ahora es por bloques y por regiones. ¿Y cuál es la región de México? Pues evidentemente al norte con nuestro principal socio comercial y al sur con Centroamérica, porque son estos países uno donde llega la mayor parte de migración que cruza por el territorio mexicano y que va hacia Estados Unidos y por la tradición histórica que hemos tenido, principalmente con Cuba, como lo señaló el presidente. Entonces, ¿qué hay que hacer con estos países? En lugar de ponerles una barrera, como intenta hacer o intentó hacer Trump, en lugar de cerrarte el diálogo, hay que buscar cuáles son los grandes problemas y cómo solucionarlos de raíz. El hecho de que se estén ya implementando programas sociales mexicanos como jóvenes construyendo el futuro en varios países y que ya se van a implementar o también toda esta forestación que se quiere hacer, la plantación de árboles, tiene que ver con esta idea de hay que mejorar la región porque si le va bien a los países del sur, le va bien a México. Lo mismo que sucede en Estados Unidos. Si a México le va bien, le va muy bien a Estados Unidos. Entonces, es fortalecer la región para que, por un lado, la gente no tenga que migrar, porque algo que tú has dicho, Vicente, la gente no migra porque quiere. No nos levantamos un día en la mañana y dices, voy a dejar a mi familia y me voy a ir a otro país porque se me antojó. Se hace por necesidad. Entonces, busquemos la forma en que nuestros hermanos centroamericanos no tengan que salir y mejore su nivel de vida. Esa es la función que, entre otras cosas, tuvo esta gira de López Obrador en los países de Centroamérica. Pero, además, los posicionamientos políticos, la forma en que le habla al pueblo cubano y la forma en que se solidariza con la Revolución Cubana y con este embate que han tenido desde hace varias décadas, gracias a Estados Unidos, este bloque económico en contra del pueblo cubano, pues habla muy bien del presidente y muestra la autonomía que tenemos. Otros, llámese Vicente Fox, ni siquiera hubieran ido o lo que hicieron, corrieron al presidente Castro para quedar bien con George Bush, ¿no? Entonces, esto habla bien de la autonomía y de la humanidad del presidente y del pueblo de México. Como remató López Obrador, el cariño de Centroamérica y de la región que nos tienen, no solo es al gran trabajo de López Obrador, es al pueblo de México, esa tradición de hermandad que hemos tenido durante muchos años. Somos hermanos, somos prácticamente la misma sangre, nos parecemos mucho, ya lo dijo López Obrador, los veracruzanos son muy parecidos a los cubanos, el humor que tenemos con los colombianos también es muy parecido, nos une la tradición, la tradición política, la historia y la sangre, Vicente. Así es.